¡Viva, viva, viva! A cada uno de los electores para que su victoria sea contundente y ese mensaje que le vamos a mandar al interior de que Maduro cuenta con su pueblo trabajador, se lo vamos a hacer llegar con voz alta. Maduro, palante, cuenta con nosotros los motorizados a nivel nacional porque nosotros somos trabajadores. Gracias a usted y a todas las políticas en materia de transporte que estamos llevando a cabo, somos dignificados a nivel nacional cada uno de los motorizados y cuenta con nosotros, presidente. Nosotros, cada motorizado con su uno por diez, habemos más de ochenta mil motorizados a nivel nacional, camarada. Cuenta con nosotros, presidente. Para adelante, usted lleva al volante, conductor de victoria. ¡Viva, viva, 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 viva.